La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, la vida es sobrenatural Estamos insistiendo en el cultivo, en el desarrollo Y llegar a la meta de la vida sobrenatural que es la santidad Recordarles, hermanos, hermanas, esa oración muy simple, muy sencilla Para ser orada, arezada en la familia, siete minutos Siete minutos todos los días Busquen una hora adecuada en la mañana, en la noche Que esté toda la familia, sobre todo los niños y las niñas Estamos insistiendo, hermanos, hermanas En la educación de la vida sobrenatural para los niños y las niñas Que crezcan con la conciencia de que son hijos de Dios Que crezcan con la conciencia de la trascendencia Que crezcan con la conciencia de que son miembros del pueblo de Dios Pueblo de Dios que se constituye y se realiza en la iglesia católica La oración es muy sencilla, un miembro de la familia dice Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima Los demás responden Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural Hoy vamos a hacer la constelación de amor Recordarles que la constelación son, como lo entendemos nosotros Son nuestros santos y santas que están en el cielo E interceden por nosotros para que lleguemos al estado de santidad Interceden por nosotros para que lleguemos a la iluminación Al despertar, a la conexión con nuestra esencia Interceden por nosotros para que nosotros hagamos hoy Lo que ellos hicieron cuando vivieron aquí en la tierra Ellos sí desarrollaron, ellos sí vivieron Y llegaron a la meta de la vida sobrenatural De una vida, de una relación consciente con la trascendencia Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Entonces hermanos, hermanas, busquemos, cultivemos Y lleguemos a la meta, el desarrollo pleno de la vida sobrenatural Vivida en la tierra El desarrollo pleno es la santidad Es ser como Jesús y como su Madre, María Santísima El amor, la fe, la esperanza, la oración, la paz, la alegría, el servicio, la quenosis, la inteligencia, la sabiduría Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti Creo en ti Y te adoro Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu hijo amado Amén Amén Hacemos nuestra letanía De la constelación de amor Dirigida al Padre Ustedes desde sus hogares Responden Envía tu Espíritu Santo Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado eterno y adorado Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima De San José Y de mi ángel custodio Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida Sobrenatural Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión de San Miguel Gabriel Rafael Por la intercesión de los doce apóstoles De nuestro Señor Jesucristo Y de San Pablo Apóstol Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida Sobrenatural Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión de San Lucas Evangelista Santa María Magdalena Y Santa Marta Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida Sobrenatural Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión de San Francisco De Asís Santa Clara De Asís Y Santo Domingo De Guzmán Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida Sobrenatural Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Ignacio De Loyola San Francisco Javier Y San Benito Abad Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida Sobrenatural Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión de San Pío De Pequichina Envía tu Espíritu Santo San Juan San Juan María Vianney Y San Serafín De Salove Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida Sobrenatural Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión de San Juan Envía tu Espíritu Santo Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida La vida Sobrenatural Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión de Santa Catalina de Siena Santa Cecilia Virgen y Mártir Y Santa Blandina Mártir Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida Sobrenatural Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión de Santa Teresa de Ávila San Juan de la Cruz Y San Juan Bautista Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida Sobrenatural Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión de Santa Rosa de Lima San Martín de Pórez Y Santa María de Jesús Crucificado Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida Sobrenatural Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión de San Basilio Magno Santa María Goretti Y Santa Faustina Kowalska Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida Sobrenatural Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión de San Moisés Y de San Elías Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida Sobrenatural Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima De San José De nuestras constelaciones de amor Y en el nombre bendito de Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo sea colmado Envía tu Espíritu Santo Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida Sobrenatural Que todo el universo Converja Para que así sea Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima Por la intercesión de nuestras constelaciones de amor Y en el nombre bendito de Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo sea colmado Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida Sobrenatural Que todo el universo Converja Para que así sea Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima De San José Y en el nombre bendito de Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo sea colmado Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida Sobrenatural Que todo el universo Converja Para que así sea Silención Intimidad Presencia Adoración Para que así sea colmado 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 Y Balance Acabat Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Amén. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Bendice Jesús a todos aquellos y aquellas que tienen deudas para que puedan saldarlas. Amado Jesús, da la liberación y la paz a todos los lugares y personas del mundo entero que se encuentran bajo la influencia del diablo infernal, sus ángeles caídos y sus minichros en la tierra. bendice Jesús a Televida y todos los medios de comunicación social de tu pueblo santo, que cumplan fielmente la misión evangelizadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!